Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade y soy el director de la Escuela de Postgrado Y en esta oportunidad tengo un invitado especial, es el profesor Ángel Soto Ángel Soto es profesor en Historia en la Universidad de los Andes Además eres doctor en Historia también por la Universidad Complutense de Madrid Eres amigo de la casa porque eres profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín Y autor de varias obras, bienvenido Ángel Muchas gracias, siempre un agrado volver acá, como tú dices, a la casa Bienvenido, quería iniciar contigo esta conversación preguntándote Una pregunta que pareciera tonta pero muy importante ¿Qué es la historia hoy o cómo podemos entender la historia en este momento, el siglo XXI? La historia hoy yo creo que sigue siendo la historia que uno ha estudiado Lo que pasa es que la pregunta que le hacemos los historiadores Es la que va cambiando y se va adecuando los tiempos Yo creo que eso es lo fundamental O sea, yo soy un convencido que el historiador estudiamos al ser humano en el tiempo Y en ese tiempo tiene una dimensión de pasado, presente, futuro Ahí quizás a veces puede... Y es una cosa que hoy los historiadores hemos ido asimilando Antes usualmente creía que teníamos una mirada más de un pasado, un pasado remoto No, hoy día estamos atreviéndonos mucho más a dar respuesta a nuestro presente Y por qué no hacia nuestra perspectiva Entonces, yo creo que la historia sigue siendo esa disciplina, esa arte, esa ciencia Creo que no es necesario a veces entrar en esas discusiones Pero lo que sí va cambiando es cuál es la pregunta Desde su presente, qué le hacemos al pasado Es difícil seguirte tu trayectoria académica Pero en lo que he visto de tu trayectoria académica tienes una mirada muy cosmopolita Ha estudiado en España, ha estudiado en Estados Unidos Estás dando clase en Chile, vienes a Guatemala Y por lo general veo fracturas a veces en las academias, ¿no? Los anglosajones metidos en su mundo, los hispanoamericanos metidos en su mundo Tienes la perspectiva ¿Qué beneficios tiene esa mirada? Bueno, de lo sajón, de lo hispanoamericano Efectivamente, yo tengo una formación que no es la formación típica que puede tener un historiador Además, con los años que tengo, quizás inicialmente fue una formación un poquito disruptiva En donde si usted iba por historia, seguía el track de la historia Hoy día es más común Hoy, ¿no es cierto?, se habla de la interdisciplinaridad ¿no es cierto?, del diálogo de las redes sociales Pero efectivamente, yo tengo un pregrado de licenciatura en historia Tengo un máster en ciencia política Tengo un MBA de la alta dirección que lo hice hace muy poquito Después de haber tenido un doctorado Que si viene en historia, son los Latin American Studies O sea, es una mirada a la región desde la ciencia política, la sociología, la economía Y efectivamente, y más recientemente, he estudiado pensamiento crítico en negocio Y de Geoval Economics Porque vuelvo al punto central de lo que te decía El ser humano, que es nuestro objeto de estudio, no es pura historia No es puro derecho, no es pura economía Es una complejidad Y si queremos hacer esa pregunta en la complejidad que tiene Necesitamos ese diálogo interdisciplinario Y es una cosa que hoy está penetrando no solamente en la academia En las empresas lo estamos viendo de una manera sumamente importante O sea, la diversidad Que es el gran tema de discusión hoy en las compañías, en las organizaciones Tiene que ver con temas de género O temas, ¿no es cierto?, de opciones que pueda tener cada uno Perfecto, me parece bien Pero sobre todo, tiene que ver con mirada de mundo distinta Que vienen de distintas disciplinas Claro, hace poco vi a Elon Musk Bueno, hace un tiempo decía Los MBA no son tan necesarios No estaba diciendo que los MBA no fuesen necesarios Sino que en las empresas en general Se necesitaría una cantidad de personas que piensen más en ideas Y eso puede ser el MBA, el geógrafo, el historiador O el historiador que articule las distintas perspectivas O sea, tú crees que esto es una idea que ya no solo tiene implicaciones académicas Sino tiene implicaciones casi empresariales, ¿no? Mira, lo bueno, lo primero que uno aprende en una escuela de negocio Sobre todo en un MBA, es depende Bueno, esa es la primera respuesta que uno da Entonces, si un MBA es necesario o no es necesario, depende Correcto Depende, yo creo que efectivamente para alguien como el área mía Que viene desde las humanidades, es perfecta, es magnífico Es más, tenemos que apostar muchas veces A que gente que en el pregrado estudie historia, estudie filosofía Y después pueda ir a un MBA Después puede ir a un máster en finanzas Y al revés también Usted puede tener a alguien que vaya por economía Por management, por ingeniería Y que después en el posgrado Haga un magister en historia Haga un magister en filosofía Y eso es lo que da la disciplina No algo netamente profesionalizante Claro Sino que vuelvo al punto Vuelvo al punto de la mirada del mundo Esa complejidad Lo que está pasando en el mundo Los cambios que hemos visto Esta verdadera aceleración de la historia Que nos ha provocado la pandemia Tiene que ver con eso En cómo entendemos En cómo entendemos nuestras miradas Nuestras relaciones Cuando uno intenta estar A veces que nos encontramos un poquito desconectados Con los más jóvenes Bueno, es que a lo mejor lo estamos mirando Bajo un solo prisma Y ahí esa interdisciplinaridad Es fundamental para entender a este ser humano en cambio Y cuando decías Ángel, en tu primera pregunta decías Es la pregunta Que se hace el historiador Lo que determina su acercamiento a muchas cosas Claro Y si esa pregunta es sobre una complejidad Que requiere una visión poliédrica de varias disciplinas ¿Crees que eso no va a impactar de alguna manera en el oficio del historiador? En el sentido de la educación jurídica La educación histórica tradicional No sé, el historiador metido en unos archivos Estudiando el siglo XVII Y quizás aséptico a las implicaciones que tiene la academia moderna Con los avances en la ciencia, la economía, el derecho ¿Cómo lo ves? Bueno, y no solamente el historiador Efectivamente, o sea, el historiador va a necesitar Necesita de esas herramientas Hoy, por ejemplo, uno lo ve En toda la evolución que ha tenido La complejidad que ha tenido La dedicación a la historia económica Ahora que el historiador Y los que se dedican a la historia económica Ya no basta con saber algunas ideas Más o menos Esa historia económica más tradicional Que era una historia de las ideas económicas Hoy día tú ves a los historiadores Instalados en facultades de economía Oye, haciendo serie, aplicando econometría Regresiones O sea, implica esa herramienta Pero que no solamente la economía Sino que también desde el derecho Desde la biología Desde la inteligencia artificial Pero ahí viene el punto O sea, tenemos que comenzar a abrirnos A que la forma de educar cambió O sea, no Ya uno Cuando entra a estudiar una carrera A los 17, 18 años Usted estudia historia Estudia filosofía Estudia biología Bien Pero después vamos a tener que ir A un proceso de aprendizaje continuo Yo creo que ahí hay una discusión Que vamos a tener que empezar a tener Y que es esa educación continua Claro O sea, el que crea que Que llegó al doctorado A los 30, 32 años Que puede ser O incluso un poquito antes Que hoy Lo que se estila más Y ya no hay nada más que hacer Oye, hoy día Y en eso las universidades Vamos a tener que empezar a adaptarnos ¿Ah? En tiempo En espacio Pero esas herramientas son fundamentales Y al mismo tiempo Es deber del historiador Hacer ver a la sociedad En qué puede aportar O sea, no estudiamos historia Por curiosidad No estudiamos historia Por saber qué pasó Tampoco Jesús estudiamos historia Para no cometer los mismos errores del pasado Que es la clásica Que uno le pregunta a un estudiante Y te dice No, pues si fuera así Seríamos pésimos alumnos Porque seguimos cometiendo los mismos errores Tampoco la historia es cíclica Estudiamos historia Para entendernos Para eso estudiamos la historia Comprender básicamente Para entendernos hoy Por qué nuestra sociedad es como es Qué es lo que está pasando Y le preguntamos a la historia En algún momento le preguntábamos Por las grandes figuras En otro momento le preguntamos Por el papel de las mujeres En otro momento le preguntamos Por las estructuras En otro momento le preguntamos Sobre Hoy día le preguntamos Sobre la comida Que un lugar de sociabilidad Tan importante ¿No cierto? Y lo vemos en programas de televisión Que están tan de modo Bueno, y el historiador ¿Qué está haciendo? ¿Qué se comía en el imperio romano? ¿Cómo esto era sociabilidad? Entonces esa es la adaptación Pero vuelve al punto Para entendernos Y ese historiador que Su función va a ser Tan importante Que pareciera simple De entender Una determinada sociedad Un grupo de sociedad Al propio hombre Sirve también No solamente A la utilidad De una determinada empresa Por ejemplo Porque a lo mejor Un estudiante Que quiera decidir Que va a estudiar En una universidad Y te dice Bueno, yo no quiero estudiar historia Porque yo no tengo campo de trabajo Que es una cosa muy usual ¿No? Hoy en día Dado los cambios que mencionaste Ángel Del historiador ¿Qué campo de trabajo Tiene un historiador? ¿Puede ver el futuro? ¿Puede participar En una empresa? ¿Puede ser importante En la actividad académica? Es decir El historiador hoy Cambia Por muchas cuestiones Su rol dentro de la sociedad De manera positiva Yo creo que ahí tenemos mucho que aprender De la educación anglosajona O sea Como tú dices O sea Efectivamente En nuestros países Especialmente latinoamericanos Los jóvenes No entran a estudiar historia Y postergan esa vocación Ese gusto Precisamente Por un miedo Frente al mercado laboral Y es plenamente legítimo O si no mire Y se ve No cierto Después tratando De luchar Por una plaza De profesor de historia En alguna universidad Que cae Pero es que eso Ya yo creo que va cambiando O sea Usted estudia historia Como una disciplina Como una base Que le da una formación Filosofía Y al revés también Usted puede entrar a estudiar economía Puede entrar a estudiar derecho Y después hace un máster en historia Y perfectamente puede ser el CEO De una compañía Pero si uno empieza a levantar casos Y te empiezas a dar cuenta Que muchos CEOs De grandes compañías Tienen Una base de pregrado humanista Y después van a un máster en finanzas O lo que sea O al revés también Claro Tú puedes estudiar historia Y O puedes estudiar ingeniería comercial Nosotros O economía Como lo llaman acá Y después hacer un máster en historia Y eso no te va a condicionar A ser historiador Te va a ampliar la mirada del mundo Entonces imagina tú Con qué mirada llegas A la alta dirección Al directorio de una compañía Vuelvo al punto O sea ¿Qué es lo que quieres tú En la composición del directorio de una compañía? ¿Quieres que solamente esté compuesta Ese directorio Por abogados y economistas? Es una mirada un poquito pasada ¿Vas a incorporar otro finanza? Sí, pero tengo a mi CEO de finanza Yo preferiría incorporar A ese directorio A un historiador A un sociólogo Pero aquí sí hay una cosa que es clave Y que no hay que equivocarse Tiene que ser un historiador Un sociólogo Que hable el lenguaje económico O sea Porque también a veces nos encontramos Con que hay personas Que desde la humanidad Empiezan a hablar de economía De finanza Entonces por eso Yo creo que hoy No es tan determinante Ni profesionalizante Y hay que mirarlo En esta interdisciplinaridad En esta apertura Al diálogo entre las disciplinas Así que yo le diría Primero A ver Yo ya tengo hijos Más grandes Pero si mi hijo hoy Tuviera 18 años Y me dijera Papá, quiero estudiar filosofía Quiero estudiar literatura Quiero estudiar historia No lo miraría En ningún caso Con cara de que Pobrecito se va a morir de hambre Claro Magnífico ¿Quién determina su vida Hoy a los 21 años? Hágalo bien Y después Oiga, puede ir a hacerse Un máster en finanza A la mejor universidad de Europa Los Estados Unidos O un máster en inteligencia artificial Hoy a los 21 años Estamos hablando de un mundo En el que Esto es fantástico En que los estudiantes Entran a la universidad ¿Cierto? Imagínate Los estudiantes que entran El próximo año académico El 2023 Ahí que van a salir El 2027 Lo más probable Es que esos jóvenes Trabajen en algo Que ni siquiera Se haya inventado Es correcto Lo más probable Es que ellos Tengan que inventarse Su trabajo Lo más probable Es que quizás No van a trabajar acá Y se van a mover O sea, ahí viene un cambio En el paradigma fundamental Y en esto que nos comentas Ángel Porque en la conversación Noto que eres un académico Que estás mirando siempre La realidad Y la realidad en su complejidad Y con una perspectiva a futuro Que comparto plenamente Pero en la región A veces Notamos en una parte De la academia Generalizando Que estamos como una especie Como decía Moisés Ney De necrofilia ideológica No estamos enfrascados En discusiones Petustas No tienen nada que ver Con la situación De la realidad actual De los cambios tecnológicos De la mirada De la complejidad laboral Que tú mencionas ¿Cuál es el reto Que tiene la academia moderna? ¿Son los profesores También que tienen que Estar abiertos También a aprender? Yo creo que Efectivamente O sea, en la academia Hay una excesiva ideologización Y yo por definición Siento que un académico Y los que estamos En el mundo académico Tenemos que tener Una libertad De pensamiento Amplia Es como Si nuestro objetivo Es buscar la verdad Desde el punto de vista ¿No cierto? Bueno, tenemos que tener Esa apertura O sea, no Y a veces precisamente Ese punto que tú tocas Es lo que a veces Cierra puertas Cierra puertas En el mundo de la industria En el mundo del mercado laboral A que no vean Cuál es el valor Que podemos aportar Y no los No quiero circuncribirlo Solamente a los historiadores A los humanistas En general A la ciencia social en general Al mundo de la organización Porque a veces nos ven Enfrascados En un debate No voy a decir intrascendente Pero tú dices Con todas las preocupaciones Necesidades que tenemos Enfrascarse en ese debate O desviar fondos Para hacer tal O determinado proyecto De investigación Entonces Eso precisamente No, yo creo que Ahí hay un deber Y por eso es que Es tan importante El que el académico Como decía Octavio Paz Tú sabes que Yo soy un fanático De Octavio Paz Octavio Paz El poeta mexicano Decía El académico Tiene que salir A la plaza pública El académico Tiene que intervenir En el debate Y no puede estar En su torre de marfil En la biblioteca ¿No cierto? Encerrado en la academia Entre sus papeles Hay que intervenir En el debate público Y eso es lo que le va A agregar valor Si el desafío Es nuestro ¿Cómo agregamos valor A la discusión? ¿Qué valor le agregamos A la empresa? Por ejemplo La definición De una estrategia De una determinada compañía Yo creo que Del pensamiento crítico Y de una de las principales Habilidades Que está demandando La industria Pensamiento crítico Pensamiento estratégico Y el storytelling El contar el relato ¿Qué mejor Que alguien de las humanidades Que te pueda aportar Esas habilidades? Claro, para eso necesitas Esta formación De core De multidisciplinaria Que hemos conversado No quiero dejar pasar La oportunidad de esta entrevista Ángel Sin preguntarte algo Que le has dedicado Bastante tiempo Y es este tema Que mencionaste Ahorita De pasada Te refirió en la importancia De la historia económica Y de la historia intelectual Estas dos cuestiones ¿No? No son lo mismo Entendería yo Tienen vasos comunicantes Pero ¿Qué importancia tiene esto Hoy en día? Yo creo que Otra vez La idea Por lo que Mi punto de vista Es tratar Puede sonar Y seguramente Algún colega Historiador Que me escuche Y con mucho gusto Me podría hacer la crítica Pero si Si estamos estudiando Al ser humano En su complejidad En su globalidad Tenemos que intentar También hacer Un poquito De historia Global Sin fracturas Sin fracturas Historia política Historia social Historia de las ideas Y otra vez Vuelvo A mí me gusta mucho En eso O sea Creo que La historiografía anglosajona Los historiadores anglosajones Precisamente Quizás por esa formación Más interdisciplinaria Que traen desde temprano Las coales Son capaces de integrar La literatura La poesía La economía En un relato Claro En un solo relato Entonces Entonces El desafío Entre historia de las ideas Y historia económica Está en cómo lo integramos Pero para qué Y ahí viene el punto La historia económica Para servir Como una herramienta En el proceso De toma de decisiones Eso O sea Cuando uno enseña Yo enseño historia económica En una facultad De ciencia económica Y empresarial Y en la escuela de negocios Es sí Para entender Pero por ejemplo Mira tú Los ciclos Los ciclos económicos Te enseñan Te enseñan ¿No cierto? Qué es lo que se hizo Qué es lo que no se debe hacer O sea La economía Como herramienta Para la toma de decisiones Los ciclos Es clave Ahora que hemos vuelto ¿No cierto? A los temas de inflación A nivel Tú puedes ir observando Pero eso Y perdona que sea majadero Y esto es clave Que la gente lo entienda Herramienta para la toma de decisiones No por curiosidad Los historiadores Creo yo No somos El anticuario Que está cuidando Las piezas del museo Que me parecen fantásticas Y hay que ir Y son maravillosos Y todo lo demás Pero estamos insertos En el debate hoy Estamos en el debate hoy Y ahí tú puedes ver Y fíjate Y los historiadores Que se insertan En el debate hoy Son muy bien reconocidos A nivel De Son Llegan a ser best seller Yuwa Harari Ni al Ferguson Thomas Piketty Para mostrar ¿No cierto? Que es economista Pero efectivamente En sus obras En lo que está haciendo Desde una pregunta Desde el presente Está yendo al pasado Y construye Y vamos aportando A la discusión Y los tres Que te he nombrado Son éxitos De venta Se discuten En escuelas de negocio Y con perspectivas Ideológicas Con perspectivas ideológicas Las tres distintas Pero que te hacen Ese diálogo Entre las ciencias sociales Y las ciencias más duras Mi última pregunta Ángel ¿Por qué habré que estudiar historia En la UFM? Eres amigo de esta casa ¿Crees que esta casa Puede aportar algo? Yo creo que esta casa Desde Uff No voy a decir Cuantos años Que vengo por acá Yo creo que esta casa Lo que le puede aportar Es precisamente Esa libertad De arriesgarse Y de ir Tres, cuatro pasos Más adelante Yo lo que siempre he observado Aquí en la universidad Es que siempre va Adelante Y por lo tanto Los profesionales Que va formando acá Le llevan una ventaja ¿Por qué estudiar Historia aquí? Porque precisamente Te va a dar Esa libertad De pensamiento Esa amplitud Te va a dar Ese diálogo interdisciplinario Y porque creo yo Que tampoco te va a dar Una formación Tan profesionalizante Te va a abrir un mundo Y lo clave También va a permitir Un diálogo Un diálogo interdisciplinario Pero también Un diálogo internacional Por todo el cuerpo De profesores Que uno ve Que circula por acá O sea, eso me parece A mi clave Y por la calidad también De los profesores Que están aquí Haciendo desclases Como es el caso tuyo No, a tu Al final Muchísimas gracias Ángel Por esta oportunidad Gracias a ustedes Les invitamos A seguir nuestras redes sociales Visiten la página web De la Escuela de Postgrado Postgrado.ufm.edu Así que Hasta otra oportunidad Muchas gracias Gracias por la invitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video